por acompañarnos Y de lágrimas de emoción vamos a pasar a lágrimas de risa con nuestra sección Solo Chiste Bueno, muy buenas noches, Susana, que está aquí otra noche con nosotros A Manolo, por supuesto, a Manolo Sarria Y hoy, Dios mío de mi vida, Bertín No es por desmerecerte, pero es que tenemos también en el jurado A la temible Vicky Vamos, Vicky, ¿cómo te vas a aportar? No sé, me voy a aportar, me da igual, vamos, que voy a decir la verdad La verdad Si no me gusta, no me gusta Viene con el hacha, ¿eh? No, el hacha no, es que la verdad es que esto al final no puede disimularlo Si te hace reír, te hace reír Si no, es imposible Pues vamos con nuestro primer candidato, Julio Bueno, Julio, buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? De Cádiz De Cádiz, ole Gracias Gracias, no hay de qué Julio, me han dicho que tienes que ver algo con el fútbol, ¿no? Bueno, he sido 25 años árbitro Anda Y vive para contarlo, vive para contarlo ¿De los buenos o de los malos? Yo era bueno A ver, yo me retiré el segundo V, muy malo tampoco era Más o menos, tú sabes, era malote Pero bueno, sí, he sido muchos años árbitro de fútbol Viene vestido de árbitro, pero camuflado Además, también salgo en Carnaval de Cádiz Entonces, una vez pitaba un partido, iba de Linié Y ahora se dice árbitro asistente Antes era Linié Iba con un chavalillo que estaba empezando Y pitamos allí en un pueblo de la Sierra de Cádiz Y después del partido Venían para pegarme por lo menos 20 detrás mía para pegarme Y salí corriendo y cuando llegó uno que me iba a pegar Me dice, quieto, quieto, no pegarle Y me dice, tú eres de las pitorrisas, ¿no? Porque cantaba al día siguiente yo con la chirigota de las pitorrisas en el pueblo Y dice, no pegarle, no pegarle, que nos va a cobrar más caro Y me libré, me libré, me libré Gracias a Dios, gracias a Dios Bueno, pues ahora sí que sí, Julio Tus mejores chistes Vámonos, vamos allá Mira, mi cuñado Mi cuñado que fue el otro día al médico Y le dice, doctor, por favor Dígame cuánto me queda de vida Y le dice el médico, 10 Dice mi cuñado, 10, ¿qué cojones? Y dice el médico, 9, 8, 7 Gracias, mi cuñado Total, es que mi cuñado es así Fue también al dentista Y le dice, escúcheme usted ¿Qué me recomienda usted para estos dientes tan amarillos? Y le dice el dentista Una corbata marrón te viene de lujo, ¿eh? Ole, gracias No hay de qué Los dientes Yo soy muy aficionado a la pesca La pesca me gusta mucho Y el otro día estaba pescando Allí en la playa de Cádiz De buena primera viene un yate Peazo de yate Digo, vaya, peazo de yate Y saca el yate Un brazo grúa Y baja una moto de agua Con un rubio Con una melena Y viene el tío Flechado la moto de agua Para mí, para la orilla Yo pescando a la orilla Y el de la moto de agua Flechado para mí Llega hasta la orilla Digo, yo, cojones Me ha salpicado Y lo miro, digo Digo, tú eres Juan el frutero No cojones Y me dice Digo, tú eras carbo, ¿no? Dice, digo, yo Pero la frutería da para tanto Yo sabía que tú estabas Vendiendo naranja pelada Pero escúchame Esto cómo es El negocio de las naranjas peladas Dice, el negocio de las naranjas peladas Es una maravilla, ¿eh? Estaba un día en la frutería Pelando naranja aburrido Y entró una mujer mayor Y me dice Muchacho, ¿tú qué vendes Las naranjas peladas? Y le dije yo, sí Me dice la mujer Pues dame un kilito, hijo Solo cobre una miguita más caro Al día siguiente Viene otra vez la mujer Dos kilitos, bichas de naranja pelada Dos kilitos de naranja pelada Señora, pues usted Al día siguiente Cuarenta viejas en la cola de la frutería Pidiendo naranja pelada Escúchame Que tú ves que me te atrapas A mi mujer A mi hija A mi suegro A mi cuñado Y si no me toca el uno millón Todavía estoy pelando naranja Gracias, dice que Gracias, gracias Yo con un colega Yo con un colega En un baú Un morazo los dos Pero un morazo Ciego perdió los dos Y le digo Escúchame, compadre No veas La taja que llevo Voy al cuarto baño Y ahora vengo Y cuando vengo Con la taja Se me olvida guardarme El palito de cangreo Y vengo por torbada Con el palito de cangreo Fuera Y cuando llego a la barra Con tan mala suerte Me siento en el taburete Y se queda El palito de cangreo Por detrás Y me dice el colega Paco Paco no te mueva Por tu madre Que tiene una serpiente En el taburete Paco Y le digo Que estaba contándome Cojones Dice Paco Por tu madre No te mueva Que esta serpiente Es venenosa Paco Es lila Paco Paco no te mueva Tiene un ojo Paco Me está mirando Paco Paco no te mueva Que la voy a matar Y coge mi colega Un botellín De cerveza Y me hacen El palito de cangreo Y digo Ay matala Que me ha picado Que me ha picado Ale gracias Muchas gracias Muchas gracias Julio Pues Susana Yo si El tirón Si El tirón Pues Berti Vamos contigo Eh Eh Si Si Oye Oye Que el jefe Está quisquilloso Venga Si Vale Estaban entre Que si Que no Que no Que no Que no Yo soy Entre que si Que no Pero porque Me he quedado Un poco No he entendido Algún chiste Y la forma Me gusta Pero no me ha hecho Reír Así Y de Entonces yo creo que me voy a Abstener Sí No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Manolo Vale que sí No, no A ver, a ver Sevilla pero ella es libre Déjala Para una vez que está ahí Que no se puede tener más No se puede tener más ¿Tú qué quieres Quedar de bueno Y ponerme de mala O cómo va esto Es que si Vas a gastar tiempo Para darle dos o tres veces Al verde Y le vas a decir Que no Dale una nada más Dale una nada más Cuando tú te subas aquí Le das tú Hoy estoy yo Y hago lo que me da la gala ¡Olé! Ahí está Alza mi vida Bueno, que haya paz Que haya paz Que haya paz Órdenes Órdenes ¿Cómo te valorarías tú? ¿Yo cómo me valoraría? Pues no sé Yo Me diría que sí ¿Sabes? Porque quiero venir otra vez Pero voy a ser sincero Ven para acá Ven para acá Ponte Ponte aquí Verás tú Lo difícil que es valorar Siéntate ahí Permiso, ¿eh? Sí, sí, sí Ponte, Julio Siéntate ahí Ponte tú allí Ponte tú allí Buenas noches Ve cuando tú hiciste A veces y paso Yo tengo mi cuñado Pues yo me he enterado Que tú también trabajabas En el puerto Cosas de esas Hacías cositas Yo tengo mi cuñado Que trabajaba en el puerto Trabaja en el puerto 12 de la noche Turno de noche 12 de la tarde Y todavía estaba allí trabajando 14 horas Sin comer Sin ir bocadillo Descargando a hombro Los barcos Y cuando ya están recogiendo Para irse Dice el maestro Dice No irse Que mira lo que viene por allí Por la bocadilla del puerto Un barco entero Inglés cargado de trigo Y esto Yo me tengo A ir para mi casa Que yo Mi mujer me ha llamado Ya dos o tres veces No se cree que yo estoy aquí todavía Aquí hay que estar Todo el mundo No veo el barco Marce adelante Marce atrás Marce adelante Marce atrás Aparcar el barco Y mi cuñado Cago en la mula Tiene que ser un inglés Caballero del barco Salud 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 What you take 49 and the people Déjate the people Déjate the people La maroma Coño que me tengo que ir Me ha llamado a mi mujer Cuatro veces Que no se cree que estoy aquí todavía Esa la maroma La cuerda gorda La calle arriba Para amarrar el barco Que no se mueva Como vengo El levante del trigo Fuera lo barroco Esa la maroma Y el otro What you take What you take Spanish Cago en la mula Nota este Que yo la maroma La cuerda gorda Para amarrar el barco Cojones Esa la maroma Pa' abajo Y el otro Dice mi cuñado De debajo Que yo Salud You speak in English Y dice el inglés Oh yeah You speak in English Dice Pues esa la maroma Coño Pa' abajo Maroma Paso 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 Bueno pues Julio Enhorabuena Porque pasar Muchas gracias Muchas gracias Gracias familia Nos vemos pronto Gracias Y ahora si vamos con nuestro siguiente candidato Que se llama Antonio O.T.J. Buena Buena Antonio por aquí Ahí estamos Estupendo Perfecto Antonio que tal Muy bien T.J. T.J. Para los amigos T.J. Me dicen todos los amigos T.J. ¿Por qué te dicen T.J.? Pues mira Era de cuando yo era chiquito Jugaba a los hombres de Arrinson Cuando yo era chiquito Había una serie Que era los hombres de Arrinson Tiene más años ya que Y yo salí a la calle a jugar Y era el T.J. Pues me quedé con T.J. Para toda la vida Me llamo Antonio García García Que no soy inglés Ni nadie ¿De dónde eres? De Córdoba ¿De Córdoba? De Córdoba capital Escúchame ¿Tú eres invidente de verdad O es cachondeo? No Me queda un 5% de visión Más o menos Veo burtos más que nada He ido perdiendo la vista Poco a poco Me queda un 5% Más o menos Bueno Que estamos en solo chiches Y que vienen tus mejores chiches Directamente Antonio Adelante Bueno pues El chico que va con el perroguía Y coge Y de buena primera A buena primera Y empieza a hacer Y se me ha parecido ¿Qué asusté? ¿Por qué dice Que estoy echando un mitazo? A ver Hay otro Otro muy bueno también Ah Hay otro muy bueno también Que llega uno que era ciego Y tenía un amigo que era inválido Y lo veía todos los días Y dice ¿Qué? ¿Cómo anda? Y dice El inválido Ya ves El esqueleto que entra al médico Y dice El médico ¿Y yo por qué no he venido antes? Eso es bueno Eso es bueno Eso es brutal Eso es bueno Eso es brutal Y yo por qué no he venido antes Yo nunca Quillo me he comprado un aparato Para la sordera Que flipa Tú tiras un alfiler En la habitación de al lado Yo de aquí lo escucho Dice Mamá ¿Cuánto te ha costado? Dice A las 8 de la mañana Compadre Con tío lo harto una palmera Y llega la guardia civil Y dice Eh casa ahí arriba Báte de ahí arriba Dice Que estoy aquí comiendo higos Dice ¿Pero cómo vas a comer higos Si las palmeras dan dat Y le dice Yo me he comprado 5 euros de higos Me los como Donde me de la cama Un tío Un tío que llega al circo A pedir trabajo A hablar con el encargado Dice Sí Habla con el encargado Y dice Que yo venga a pedir trabajo Dice ¿Usted qué sabe hacer? Si yo soy mitad de los pájaros Dice Eso no nos interesa Ahí coger tío Se va volando Bueno Susana A ver TJ Yo con todos los que os faltan las vistas Tenéis problemas de visión Yo tengo una cosita muy especial Porque mi hermano se quedó ciego Con 16 años Vaya Y para mí soy un ejemplo a seguir En todos los aspectos de vuestras vidas O sea que yo te doy 25.000 Sigue Martín No Yo el del esqueleto Y el del perro Para echar un vistazo Me ha valido por todo Así que sí Gracias A mí lo mismo Esos dos chistes Me han valido por todo Y por tu sonrisa Y por tu actitud Gracias Bueno Ya estás en la siguiente fase Antonio Gracias Qué bien Bueno Llama no lo queda Que le te dé su valoración Y que se vaya de aquí a hombros Si tú quieres Claro Cuéntanos qué te pasó Con la carretera Me han pasado muchas cosas Porque he ido perdiendo la vista Poco a poco Antes veía algo más Con 20 y tantos años Incluso iba en bicicleta Aunque no veía bien Pero iba en bicicleta Iba yo Me acuerdo Con la bicicleta Yo veía cargos raros Le pasaba a la carretera Pero a mí me daba igual Pero a mí me daba igual Yo tenía con la bicicleta Tenía yo unos 23 o por ahí Y yo veía cargos raros Le pasaba a la carretera Pero a mí me daba igual Yo seguía Hasta que de nuevo Me la hago Y me subo la rampa De una crua Que estaba quitando La rampa Había bajado la rampa Para llevarse un coche Ahora Desde allí del tío Que estaba al lado Quitando allí lo había Y me decía cargos raros Y me decía ¿Dónde coño vamos? Me ha recordado Manolo El tío que va con el coche En un cambio rasante No ve que había un camión Lleno de vigas Parcado en la cuneta No le da tiempo A activarlo Y hace ¡Bim! Venga con el coche El coche por encima del camión Se va al tío del coche Y le dice al camionero Guiñol Me cago en la leche ¿Por qué no le has puesto Un trapito colorado a las vigas? Dice ¿No has visto el camión? Y va a haber trapito colorado ¿Cuento el último? Venga Antonio Hay uno que tenía Un ojo de cristales Y llegaba todas las noches Y lo echaba en un vasito De agua para lavarlo Y llega un día Con una tajada del 15 Y dice Mariano Apagala Luis Yo no de sentado Me he quitado los ojos buenos Me he quitado los ojos buenos Bueno pues Manolo Cuéntanos ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? A mí me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado Cuéntalo Tú lo hiciste muy bien A tu rollo Tú te ríes de ti mismo Que es lo bueno Es lo bueno Lo hiciste Y yo te voy a dar un sí También Gracias Bueno Te vas de aquí Adolfo Antonio Nos vemos en la siguiente fase Vale Perfecto Nada ya sí Muchas gracias Bueno pues Seguimos aquí En Sonos Chistes Y nos queda Nuestro último candidato Que se llama Francisco Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Te veo contento Sí, sí, sí Un poquito nervioso Pero tú sabes Vamos Vamos a ver Francisco Francisco ¿Por qué te dicen El gitano rubio? Mira, me dicen el gitano rubio Porque mi abuela es flamenca Mi abuela es gitana Y entonces yo me juntaba Con los payos Como dicen los flamencos Y me juntaba con un amigo Y me decía Como yo era rubito Pues decían El gitano rubio El gitano rubio Estás un poquito nervioso Pero vamos Ya me voy a ver ¿Cómo es lo que te iba a decir? Yo estás un poquito nervioso Sí Sí, sí Pero vamos Claro, normal Muy normal Relájate tú Tranquilo, relájate Que aquí no te va a ver nadie Muy bien Tranquilito ¿En tu familia hay gente Que cuente chistes también? ¿O tú eres el primero? ¿Cómo va? No, mi madre cuenta Mucho chistes Nosotros venimos de una familia Que somos muy chistosos Que vemos gente Que nos gusta El casundito La guafa Y tú sabes ¿Cómo se llama tu madre? Mi madre se llama Antonia Antonia, espérate Antonia Ya te queremos aquí Contando chistes Eso, eso, eso Tu niño no sé Si será bueno o no Pero tú te vienes aquí A contar chistes con nosotros Pues recuérdase a tu madre Que la queremos ver aquí En solo chistes Así que en Francisco Tus mejores chistes Venga Vamos a arrancar con el primero Uno de Argodonales De un pueblo muy bruto De Lidra Sierra Que le dicen los amigos Yo me iba a trabajar a Ibiza Y me traigo todos los meses Cinco, seis mil euros Pues ahí sí, capaz yo de ir Total, que me la desmonté en el avión Y llega a Ibiza Sería darle vuelta a Ibiza Pa' acá, pa' allá, pa' allá Que no encuentre trabajo El único trabajo que encuentra Es en una playa desnudista De camarero Tenía que ir el tío En bola Con una palomita aquí A ver, con el camarero Tres y toni Cuatro casarritos En la esquina Y luego una primera Le sale el tío Un burto en la cara Lo llama el gerente Oiga, caballero Usted con el burto este No puede trabajar aquí ¿Y dónde meto la profina, Ibiza? Un amigo mío Que le tocó un viaje a Nueva York ¿Vale? Le tocó un viaje a Nueva York Y total Que se montó en el avión De Argodonales también De ese pueblo tan famoso Que se llama Argodonales Total Que llegó en nota allí A Nueva York Y era el portero Del fútbol club Argodonales Y total Que va andando por la avenida Y ahí viene un incendio Allí en un bloque de piso Y de una primera Hace así Se va para allá Los bomberos allí Las llaman Una mujer con un niño chico Arriba Acá Que si para allá Los bomberos con las camillas Estas Y todo lo otro Le dice Señora Tira usted el niño para abajo Que yo soy el portero De Argodonales A mí no me han metido Un gong Dieciocho años Que llevo de portero Que se lo cojo yo en el aire Total Ya que se quemaba Esa mujer Hace así Y suelta al niño Y hace nota Y hace la gente Y hace Pum 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 La niña que se queda embarazada Con dieciséis años Y va a hablar con su padre Papá mira Tengo que hablar contigo Dice Dime hija Papá Estoy embarazada Chiquilla ¿Qué vamos a hacer Con dieciséis años que tienes Chiquilla Papá Te tengo que decir otra cosa El padre es brasileño Vamos a tener que ir del pueblo Tu madre que está parada Y yo también que estoy parada Que nos vamos Porque la gente Que va a decir de nosotros Dios mío Se presentan No te vayan a la puerta Una limosina allí Que hace limosina Como un demonio Usted es el padre de María Usted no se preocupe Por la criatura Que viene al mundo Que en el número Yo soy multimillonario Que yo no me voy a casar Con su hija Pero que sepa usted Que en el momento Que nazca la criatura Si es niño Un millón de euros En su número de cuenta Y una cadena de hoteles Por toda Europa Al nombre del niño Que enseña Bueno, nada Su número de cuenta Su millón de euros Y aparte Una cadena de ropa De moda Por toda Europa Y si no nace la criatura Dice el padre Te la cargas otra vez Bueno, pues Francisco ha terminado Con sus mejores chistes Susana Vale Bueno, Bertín Yo es que Es que los chistes Que has contado Los he escuchado 250 veces ¿Quiere que te cuente otro No, no No te preocupes No te preocupes Los he escuchado Vamos 20 veces Cada uno O más Y la verdad Es que los cuentas Tú tienes gracia natural Sí O sea Tú tienes arte natural O sea Yo lo de contar chistes Lo harás porque A lo mejor te diviertas Celo en el bar Pero que no te hace falta Tú tienes gracia natural Pero para los chistes Lo que se dice Los chistes Yo no voy a darle a... Bueno No pasa nada Nos quedan dos más Vicky es guerrillera ¿Eh? Vicky Yo la verdad es que Me ha gustado mucho El último chiste El mejor Sí O sea Me ha encantado Entonces yo Pues el señor Sevilla Me va a tirar de aquí No, pero mira No te ha gustado Sí Hombre, claro Sí, me ha gustado Bueno, pues el último que queda es Manolo Y si dice que sí Pasas a la siguiente fase Yo le diría una cosa Vale, mira Manolo, yo le diría Aparte de tu opinión Por supuesto Que siempre Repetirle lo de que sí se compromete A traer aquí a su madre Eso, eso A ver si es verdad Que no pasa eso Pero pase o no pase Tu madre tiene que venir aquí A contar chistes Hombre, claro Antonia 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 tiene que venir aquí Mira, el chiste que me decía Bertín Hay chistes que se conocen Pero después te ríe o no Según la forma que tú tengas de contarlo Que es lo bueno del chiste Porque cualquier chiste ya está contado Y la gente Pero como tú lo haces tuyo Y lo cuentas de una forma determinada Pues entonces tiene gracia o no Yo tenía Mi cuñado Que va al médico A hacerse una analítica Entonces llega el médico Al hospital Y estaba todo el hospital Esperándolo Dice Te estamos aquí esperando Porque tú tienes Una analítica Y le enseña así en el papel Dice Ni un asterisco Ni un asterisco Tiene por ningún lado El PCA de la próstata Perfecta Los triglicéridos Aminoácidos El colesterol Todo perfecto Dice Vaya 50 años Que tiene tu campeón Tú estás para comerte Y dice el otro 50 años de qué Tengo ya Llegando ya 80 Dice 60 años tienes tú Con esta analítica Dice Yo estoy 60 años El mes que viene Cumplo yo 60 años Estoy como un reloj Tengo 50 años Alá Mira tú tienes una analítica Que tú pareces que tienes Esto Tienes 50 años Esto tiene que ser Gracias a los genes Que te ha dejado tu padre Que en paz descanse Dice Mi padre en paz descanse ¿De qué? Está vivo Está loco tú Porque mi padre Está perfecto Mi padre El mes que viene Cumple 100 años Que somos del mismo Orozco por los dos Mi padre Lleva trabajando En el puerto Desde que nació Y cargándose los sacos Aquí para arriba Mi padre Descarga más sacos Que el tío con la grúa Mi padre está hecho un bicho Vamos Esta mañana La han hecho fijo Allí en el puerto Tiene que ser 100 años Mi padre Dice Entonces Esto tiene que ser De tu abuelo El hombre Que en paz descanse Que te ha dejado Una genética A la familia Que dice Mi abuelo ¿De qué? ¿De qué? ¿Tú estás loco Por cargarte A todas las familias? Mi abuelo Tiene 120 años Está como un reloj Le lleva el bocadillo A mi padre Todos los días Al puerto Y como le pillan Por la playa Se cuelga el bocadillo Y va nadando Mi abuelo Para arriba Y va nadando Para allá y para acá Para allá y para acá Cuatro veces Al hierbo que ellos Mi abuelo Está perfecto Mi abuelo Con 120 años Está como un reloj Mira tú como está Que se casa La semana que viene Con 120 años De casa Dice Y tiene ganas Dice Él no tiene ninguna Pero ha dejado preñar a la novia Y no tiene más remedio Este sí Esto es lo que te decía Sabrás cruzado mil veces Pero tú lo cuentas tu forma Claro Tú le metes Todas las cosas Que tú quieras meterle Lo adornas Pero vamos A mí me ha gustado Te digo que sí Bueno, pues genial Francisco Que pasas a la siguiente fase Así que nos vemos Muy lentito por aquí Claro, claro Muchas gracias Gracias, Francisco Bueno, pues aquí son los chistes Bueno, señores Nos vamos ya Pediros para acá Que vamos Todavía pronto, hombre Un ratito más Un ratito más Casi, casi Nos vemos la semana que viene Muchas gracias Gracias por venir Gracias por estar ahí atrás Gracias Gracias Gracias